Fiscalía tiene lista de imputación contra Sandra Ortiz, exalta consejera, quien habría sido la mensajera de los sobornos por 3 mil millones de pesos a Iváname. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema aliza decisiones contra los expresidentes del Senado Iváname y de Cámara Andrés Calle. Las pruebas son contundentes. Las pruebas, testimonio y evidencias recaudadas contra los principales protagonistas del escándalo de corrupción en la ONGD y que fueron entregadas por Olmeo López y Schneider Pinilla a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia tienen contra las cuerdas a los implicados. Semana conoció la exclusiva que la Fiscalía preparó la imputación contra la exalta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, quien habría sido la mensajera para transportar y entregar 3 mil millones de pesos al expresidente del Senado Iváname. Durante meses, la Fiscalía estuvo recaudando material probatorio y corroborando los testimonios y pruebas aportadas por López y Pinilla y la evidencia es demoledora. Comprometen a Ortiz como parte de esta empresa criminal, como ya la denominan en el ente acusador. En su investigación, la Fiscalía logró desenmarañar la manera en que habría participado la consejera presidencial y cómo habría servido de emisaria para mover los 3 mil millones de pesos en efectivo y en tulas, que habría llegado a las manos del entonces presidente del Congreso para que apoyara las reformas del gobierno por orden del llamado CONCLAVE, en el que actos funcionarios dieron la orden de comprar a los parlamentarios. En medio de las pesquisas, los investigadores le hicieron la trazabilidad de los encuentros en la entrega del dinero, donde son claves las reuniones en el Hotel Tequendama y hasta en un apartamento ubicado en Bella Suiza, al parecer de propiedad de Iváname, hasta donde la ex consejera habría llevado el dinero en efectivo. En la Corte El panorama jurídico también es oscuro para Name y Calle. En la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, según conoció Semana, alista las primeras decisiones de fondo frente a los dos congresistas que acaban de cumplir sus periodos como presidente en Senado y Cámara. Al igual que en la Fiscalía, en el alto tribunal han metido el acelerador a la investigación. También han ido más allá de las pruebas y testimonios de López y Pinilla y han encontrado que lo dicho es cierto y los congresistas estarían claramente comprometidos en este escándalo de corrupción. Pero estos no son los únicos protagonistas que están en la lupa de las autoridades. La Fiscalía y la Corte Suprema ya han logrado llegar a otras dependencias e incluso se vendrían decisiones contra altos funcionarios que hasta ahora no han sido mencionados en el escándalo. Pero las evidencias recordadas ya los tienen en el radar de justicia y vendría Méndez.